¡Hola a todas y a todos! Espero que os encuentres de maravilla y el día de hoy sean bienvenidos a otro videoblog. Perdón, estamos en los videos de cocina, yo no sé, cocina simple. Pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo que he tenido con respecto a estos videos. Espero que este también les guste mucho, como los demás, si se ha estado gustando. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un platillo nuevo. Mis redes sociales deben haber aparecido en la parte de abajo. Sean bienvenidos a otro blog.sauno. Las personas que vienen llegando, pues muchísimas gracias por ver el video. Tómense un tiempo para checarlo, es muy simple. Tengan manita arriba, compartan con sus amigos o amigas. Y bueno, eso es parte del proceso del que vamos a hacer. Y bueno, aquí están parte de los ingredientes que vamos a ocupar. No sé si no, creo. Ahorita lo checo a ver si no me faltó nada, creo que... Les voy a platicar de qué fue que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hacer unos ricos pambazos. Lo primero que vamos a requerir, no podemos hacer pambazos si no tenemos pan. Así que compré unos panecitos. En este caso ocupo de este tipo. No encontré de los panes específicamente para este tipo de platillo. Pero este, pues me sirve bastante bien. Cumple con las utilidades que le vamos a dar a nuestro delicioso platillo. Vamos a ocupar... De este lado tenemos... Permítanme... Un segundo, un segundo. Y disculpen también el ruido, pero los vecinos están arreglando su casa. Y si de repente escuchan un esmeril o algo, pues es cosa de ellos, no soy yo. Aquí tenemos crema. Esta, pues según el gusto, hay light y no sé qué tanta cosa, bajan calorías y bueno. Tenemos lechuga. Esta, recuerden, hay que quitarle las hojitas, lavarla y desinfectarla. Aquí ya la tenemos en agua, desinfectándose. Vamos a requerir tres chiles guajillo. Estos chiles tienen que ser... Bueno, en este caso vamos a ocupar de los que no pican, para que no esté picoso. Por eso, estos se lavan, se les quita la parte de arriba, se les desvena y se les quitan las semillas que trae adentro. Y los volvemos a enjuagar y los ponemos a hervir. De la misma manera vamos a poner un diente de ajo. Nada más un diente, no la cabeza entera. Solo un diente. Depende de las personas que sean la cantidad de papa o chorizo, que es con lo que vamos a rellenar nuestro pambazo. En este caso, pues, solo voy a comer yo, por lo tanto nada más voy a ocupar una papa. En este caso, vi en oferta, bueno, vi bastante económica, la longaniza y voy a ocupar longaniza en lugar de chorizo. Pueden ocupar cualquiera de los dos y saben bastante bien con ambas. ¿Qué más? Una cebollita, que también vamos a volar un pedacito para ponerla a hervir con los chiles y con el ajo. Vamos a ocupar un poco de sal. Y en este caso, no es sal, este es quesito rallado. Un poquito que teníamos ahí y lo vamos a ocupar también. No quise comprar más porque solo voy a comer yo, entonces con este poco yo creo que me alcanza. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, como les comenté, y otra vez una disculpa por el escándalo, pero no es algo que yo pueda hacer. Vamos a poner a hervir esto. La papa también, pero esta va a ir aparte. ¿Para qué? Vamos a pelarla y picarla en cuadritos. Ahorita les muestro cuando ya la termine para que la vean. Porque se va a unir junto a la longaniza, en este caso, que la vamos también a picar y la vamos a cocinar. Pero, antes de eso, vamos a poner el ajo, la cebolla y los chilitos. En este caso van a ser como tres. Para mí, si van a ser unos cinco o seis, yo creo que van a ocupar más chiles. La salsita que me sobre la voy a ocupar para otro platillo que les voy a mostrar posteriormente. Y bueno, como compré mucha longaniza, pues también les estoy dando un pequeño adelanto que en el siguiente vamos a ocupar. O vamos a utilizarlo en caniza nuevamente para que no se desperdicie. Y bueno, pues creo que es todo. Y pues bueno, comenzamos. Lo primero es hervir y después de que hervamos esto, lo vamos a meter a la licuadora y hacer una pequeña salsa con esto. Le vamos a poner sal al gusto o, en este caso, un cubito de... ¿cómo se llama? Caldo de pollo. Cubo de caldo de pollo para que agarre un sabor delicioso. Y bueno, vamos a esperar también un momentito a que se desinfecte otro ratito. Más o menos tiene que estar, bueno, según las indicaciones del botecito de las gotitas de desinfectante que le puse. Tienen que ser dos gotas por cada litro de agua en 20 minutos. Este lleva más o menos 20 minutos. Vamos a dejarle otros cinco o diez minutos más en lo que hacemos el resto. Y bueno, en un momento les muestro para que continuemos. Pues aquí tenemos ya caliente nuestros chiles. Cebolla. Cebolla y ajo. Vamos a esperar un momentito. Yo creo que los voy a sacar de ahí para que se enfríen. Un segundo. Vamos a buscar una cuchara adecuada para poderlos hacer. Y ya está. Vamos a buscar una cuchara adecuada para poderlos hacer. Vamos a checar que no hay ya cebolla de sobra. Aquí está. Listo. Algo más. No. Listo. Esperemos un poquito que se seque. Bueno, que se enfríe. Para que no se vaya a dañar nuestra licuadora. Y ahora sí. Vámonos para acá. A ver el licuador. Directamente. Muy bien. Aquí es en donde le vamos a poner la sal. En este caso le voy a poner un cachito de caldo. De pollo en cubo. De sazonador. Una poquita de sal más. Para que no esté muy picoso. Y en esta parte es en donde le vamos a colocar. Disculpen el escándalo. Aquí se escucha más. Un chorritito de agua. Para ayudarle un poquito y que no se dañe nuestra licuadora. Pero poquito nada más. Ahí así. Ahora. Ni siquiera subió. Miren. Un chorrito. Ahí está. Porque tiene que quedar pues en forma de salsa. Ese es el caso. Bueno. Lo licuó y en un momento les muestro. Esta es la salsa. Bueno. Así es como. Me va a terminar. Por este lado ya tenemos la papa. Ya la hicimos cuadritos. Miren. Y estamos ya guisando la longanita. Cobre la longanita. Ven. Este va a ser el relleno de nuestro pambazo. Ahorita que esté un poco más cocida. Vamos a colocar las papas. Y las vamos a unir con la longanita. Hay que esperar a que saque también sus cubitos. Para que quede bien sabroso todo. El relleno y todo. Después del siguiente paso. Va a ser traernos el pan. Abrirlo. Y embarrarle la salsa. Que acabamos de hacer. Yo creo que vamos a ocupar un saltele un poco más grande. Y lo vamos a freír. Para después poderlo rellenar. Con este guisado. Longanita con papa. Ay que lindo. En un momento les muestro. Pues así es como tienen que quedar nuestras papas con longanita. Vamos a esperar un poquito a que se coza un poquito más. Y bueno ya están de hecho. Vamos a dejar que agarren un poquito más de sabor las papitas. Vean nada más. Que delicia. Este va a ser el relleno de nuestro pan vaso. Por lo pronto pues voy a ir preparando el fuego. Para de este lado. Hacer lo que les había comentado. De poner a calentar el pan con nuestra salsa. Ahorita les muestro. Como ven ya tenemos aquí nuestra lechuga picada. Ahora vamos a abrir rápidamente nuestro pan. Para mostrarles como es lo de la salsa. Lo abrimos por el centro. Ocupé el mismo cuchillo. Como podrán darse cuenta. Que tengo el tiempo encima. Ya pasan de las tres y media. Son quince para las cuatro. Me tardé más de lo que esperaba. Pero bueno. No importa. El caso es que quede bien hecho y rico. Y fácil para que ustedes lo puedan ver. Si me tardé porque. Me han estado llamando por teléfono. También por eso. Entonces le sacamos el relleno. A esto en México le llamamos migajo. No sé cómo se le llama en otros lugares. Aquí ese es el nombre que se le da. Y vamos a ocupar este migajón. Lo vamos a hacer como bolita. Y se lo vamos a lanzar por la ventana a los pajaritos. Pero después porque ahorita no. Aquí lo apartamos. Y estos dos pedazos los vamos a llenar con la salsa. Vamos a ponerle un poco de aceite a sartén. Y los vamos a poner a freír. Ahorita ven cómo queda. Nuestro pan como vieron. Por ambos lados está cubierto de salsa. Esta ya está cocida. Y aquí ya vamos nada más por la tapita. Y vamos a llevarnos para allá. Las papitas. Y ahorita lo rellenamos. Para que lo vean. Pues bueno. Aquí tenemos ya nuestro pan. Ya calientito y todo. Nada más déjenme moverle un poco a la crema. Para que se haga un poco más líquida. Porque está un poco espesa. Y sea más fácil de servir. Así está perfecto. Pues bueno. Primero. Checamos. Esta es la base. Vamos a ponerle como si fuera un sándwich. En ambas partes un poco de crema. Esta como les dije pues al gusto. Así está bien. Aquí está. Vamos a ponerle. El relleno. También al gusto. Aquí no es para vender. Que es lo que luego veo que dicen en otros lugares. O en otros canales. Que si se refieren específicamente a cocina. Yo nada más les muestro que de todo se puede preparar aquí. Ustedes aparte de esto le pueden echar su salsita. Yo ahí tengo una salsita verde. Vamos a ponerle también. Que me sobró de unos taquitos que me compré. Uy. Ricos, ricos, ricos. Vamos a echarle bastante, bastante, bastante. Para que quede bien. Pero también vamos a agregarle espacio a la lechuga. Otro poquitito y ya estamos. Ay, se volvió por aquí. Pero no importa. Vamos a echarle. Otro poquito y ya. A ver, yo creo que ahí ya estamos. De rellenito. Ahora sí. Generosos también con la lechuga. Bastante lechuga. A mí me gusta con mucha lechuga. Ahí es lo que sí. Luego veo que en muchos lugares le ponen bien poquita. Yo no. Vamos a ponerle un montón. Para que se vea incluso colorido mi pambazo. Y rico. Otra buena capita de crema. Nada más qué delicia. Y esto lo pueden hacer bien fácil. Como vieron no es complicado. Me tardé porque pues por ahí tuve algunos inconvenientes técnicos. Y el teléfono no paraba de sonar. Con eso que seguimos buscando trabajo. Pues me siguen buscando. Ya ven uno que es importante. ¿No? No es cierto. Muchas gracias a todos por haber visto mi video. Ya casi lo concluimos. Y de una vez aprovecho para despedirme. No sin antes agradecerles a todos por verlo. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Esto va a ser delicioso. Vamos a rematarlo. Con un poquito de queso rallado. Casi casi que hicimos una torta. La diferencia es que esto pues tiene una salsita por fuera. Y es uno de los plazillos típicos mexicanos. Como ven tiene pues prácticamente los colores de mi bandera. Verde, blanco y rojo. Un poco como lo hiciste. Es muy bonito. Vean nada más qué rico. Se los acerco para que lo vean. Y ahorita lo comemos. Vean qué rico. Parece una tostada. Pues bueno. Esto es lo que voy a comer el día de hoy. Les agradezco a todos la atención y el tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno. No olviden ver a Coconizo el día jueves. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y buen provecho.